Este es un vídeo que se trata de cómo acompañar la canción Cumpleaños Feliz. Cumpleaños, tra la la la, cumpleaños, tra la la la, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Todos te deseamos cumpleaños feliz, cumpleaños, tra la la la, cumpleaños, tra la la la, cumpleaños feliz, sol séptima, cumpleaños feliz. Feliz, do, do, dos, te, de, se, sol, do séptima, a, mus, fa, cumpleaños, do, sol séptima, do. ¿Ok? Esta es la versión un poco más completa. Cumpleaños, tra la 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 D, C, Do séptima, Amos. Fa sostenido disminuido, que es Fa, Re sostenido, La, y luego con el primer dedo, el Do. Y ahora, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos te deseamos. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, tra la la la, cumpleaños, tra la la la, tra la la.